Yo traigo y invito a una persona muy especial para hablar Que yo espero que me la reciban con una olla de mi hijo de puta Y le mostremos todo el amor que le tenemos, ¿listo? Hey amor, una olla para mi reina, amor ¡Veltica, Veltica, Veltica, Veltica! Apenas para el concierto de Bert ¡Veltica, Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica! ¡Veltica, Veltica! Gracias.